Los postulantes deben tener licencia de conducir clase A2, ley 18.290, A4 y A5 y 3 años de experiencia en camiones tolvas. El reclutamiento masivo para este viernes corresponde al área de los conductores. Necesitamos conductores urgentes que operen camiones tolvas articulados y camiones mixer. El requisito fundamental para esto es tener la licencia A2 con la ley 18.290, la ley antigua que les permite operar todo tipo de camiones, o la licencia A4 en el caso de los mixer. En el caso de los camiones tolvas necesitamos que tengan la licencia A5 ya que son camiones tolvas articulados. Plaza a su vez destacó el éxito del reclutamiento que se realizó hace 15 días a través de la empresa Sodexo, donde más de 200 personas pasaron a la segunda etapa que contempla la contratación. Y la buena noticia es que del 100%, un 80% de esas personas que postularon quedaron clasificadas, digamos, para poder acceder a la segunda etapa que es proceso de contratación ya para realizar trabajo en faena minera Coyahuasi. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral cumple una importante labor, ya que empresas envían sus demandas laborales para ofrecerlas a la comunidad iquiqueña que está inscrita en los registros de la OMIL. Están todos invitados a consultar por ofertas laborales y dejar su currículum vitae en el cuarto piso del edificio consistorial Torre Mar. Gracias. 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 Gracias.